Muy bien, muchísimas gracias, buenos días amigos oyentes, televidentes también de Radio Águila, mil cincuenta AM Voces con Libertad. Estamos en una nueva emisión de Encuentro con la Ciudadanía para el día de hoy. La fecha del calendario nos marca veintiún días en el mes de noviembre del dos mil veintitrés. Muy importantes invitados. Hoy conversaremos vía Zoom con el economista Andrés Albuja, analista político de los retos económicos en Argentina y Ecuador y más adelante con el economista Marco Flores, también analista político de las acciones inmediatas del nuevo gobierno en materia económica. Ya nos acompaña nuestro director adjunto, el doctor Carlos Julio Emanuel y el analista político ingeniero Gonzalo Zurita para decirles buenos días a todos ustedes bienvenidos a la nueva emisión de Encuentro con la Ciudadanía. Doctor y ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado, buenos días a toda la radio audiencia, buenos días al ingeniero Gonzalo Zurita. Efectivamente hoy vamos a conversar con dos economistas de la ciudad de Quito, economista Albuja y el economista Marco Flores. En primer lugar para buscar cierto tipo de paralelismo entre la situación económica de Ecuador y Argentina y los retos que enfrentan ambos países. Con el economista Flores iremos un poco más al análisis de cuáles son esos pasos que de manera urgente e inmediata tiene que dar el nuevo gobierno en materia económica. Gonzalo, tal vez quisiera preguntarte a ti para que hagas una reflexión de cómo has visto los primeros pasos del gobierno que dentro de poco se posicionará en el Ecuador. Falta todavía una conformación total del gabinete, no sabemos quién va de ministro de seguridad o de defensa y faltan algunos otros nombramientos, pero sí hemos notado que por lo menos dos que se los había emocionado, secretario de comunicación en la persona del señor Iván Carminiani y la señora Moya en el ministerio de defensa parece que ya no van. Suele darse, suele darse pues este tipo de situaciones que se producen crisis de gabinete antes de posicionarse. Muy buenos días. Efectivamente hoy tendremos a dos economistas de altura con nosotros, tanto a Alberto Luján como a Martín Flores. Buenos días, Luis. Carlos Julio, tu pregunta tiene que ver mucho con lo que pasa en el país. No tenemos todavía coherencia, no tenemos un entendimiento en lo que se puede esperar del gobierno y creo que de alguna manera eso se demuestra en la falta de conformación de equipos. Ayer circuló la noticia que la que hasta entonces era la nominada como ministra de Economía y Finanzas pues ya no seía, que a lo mejor iría a semplares o cosas por el estilo. Y yo creo que eso no le hace nada de favor al gobierno, a la estatura propia del Estado porque la situación es muy pero muy grave y el país necesita conformar equipos porque desde el día cero, si se puede llamar de esa manera, el 23 de noviembre el país tendrá que empezar a funcionar de otra manera. Pasado mañana, Gonzalo. Así es, así es. El tiempo es bastante corto y estos equipos ya deberían estar conformados y eso es lo que me lleva a pensar de que lo que sucede al interior del próximo gobierno de Daniel Novoa es justamente la falta de equipos y eso es algo que hasta ahora yo diría le pasa factura al régimen que estaría, que estará por comenzar el jueves 23. Sí, no es momento para improvisar, Gonzalo, porque la situación económica como la vamos a conversar dentro de poco con dos economistas de la ciudad de Quito es grave, seria y requiere tener conformados los equipos. Generalmente los principales cargos que un gobierno debe apuntalar de manera inmediata y ciertamente con anterioridad a la posesión están en el ministerio de gobierno, ministerio de agricultura, ministerio de finanzas, cancillería, embajada en los Estados Unidos son los principales cargos que deben estar allí ya esculpidos en concreto porque esa es la base para un buen gobierno. No, pero recordemos adicionalmente que cuando un gobierno se posesiona, no sé la cifra exacta, pero hay por lo menos 1500 cargos adicionales que tienen que ser nombrados en las empresas públicas, entre ellas las eléctricas que son la manzana de la discordia, ya vimos lo que pasó con EMCO en el gobierno actual. A propósito, el señor Luque me imagino que debe estar poniéndose a buen recaudo porque con el triunfo de mi ley ya no se puede quedar en la Argentina porque mi ley pues va a dar dura lucha contra todas aquellas personas que tienen sentencias de corrupción en sus respectivos países. Lo mismo la señora Duarte. La señora Duarte entiendo que ya voló ayer a Venezuela, eso es el dato, y me parece lógico que lo haya hecho porque, repito, con mi ley no habrá ese tipo de contemplaciones. Bueno, parece que ya tenemos en la línea, licenciado. Sí, sí, gracias, doctor. Si nos escucha y nos vemos correctamente, economista Andrés Albuja, bienvenido a Encuentro con la Ciudadanía, en Radio Águila y también en Radio La Verídica, la que te dice el aprende. Economista Andrés Albuja, buenos días y bienvenido. Lo escuchamos y nos vemos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo para todos ustedes, para el doctor Carlos Julio Emanuel, también para Gonzalo Zurita y la ciudadanía en general. Así que aquí a las órdenes para poder comentar todos estos temas. Bien, buenos días, Andrés. Justamente queríamos que tú dieras unas primeras opiniones, apreciaciones sobre los retos económicos que enfrenta tanto Argentina como Ecuador, dos gobiernos que se van a posesionar en breve, el de Ecuador pasado mañana, el de Argentina el 10 de diciembre. O sea, casi al mismo tiempo, ¿no? Con diferencia de un poco más de una semana. ¿Cuáles son, y si es que hay paralelismos, cuáles son esos retos que se enfrentan y que tienen que ser abordados de manera inmediata en estos dos países, Andrés? Sí, efectivamente. Dos gobiernos que fueron elegidos con gran proximidad en tiempo, ¿no? Y con ciertas características similares. Recordemos que ambos presidentes electos, en el caso de Ecuador, Daniel Novoasi, y en el caso de Argentina, Javier Milley, llegaron segundos en las opciones presidenciales. Luego de primera vuelta estaban segundos, ¿no? Y terminan consolidándose con casi el 55% de la votación, tanto en el caso de Ecuador, Daniel Novoasi, como en el caso de Javier Milley en Argentina. El diagnóstico es porque, claro, tienen una base fuerte que respalda al socialismo en el siglo XXI. Estos países que han experimentado ya esta senda del socialismo en el siglo XXI, pero también hay un gran rechazo popular. O sea, se les vira la tortilla, como se dice popularmente, en segunda vuelta. Y, claro, en Argentina ya hubo un receso cuando fue presidente Macri. Luego volvieron a la senda del socialismo en el siglo XXI, pero ahora optan por Milley. Grandes desafíos económicos. Bueno, países con una acentuada pobreza multidimensional, un gran déficit. En el caso de Argentina, se acentúa la crisis por una gran inflación. Llegó al 180% en septiembre de 2023. Y va a optar por la dolarización. Entonces, puntos de convergencia. Bueno, países que van a tener presidentes alineados a la derecha y que va a optar a Argentina por una dolarización que puede ser un instrumento de integración monetaria regional, se puede dar un proceso interesante para los próximos años. En el caso de Ecuador, tendrá un poco más de un año de gobierno, Daniel Loasín, porque tiene que complementar el tiempo que no pudo finalizar Lo Lazo, porque abruptamente lanzó la muerte cruzada para evitar la vergüenza de ser destituido. Sabemos perfectamente lo que pasó en este año 2023. No estaba previsto realizar elecciones anticipadas. Entonces, se trata de un gobierno que se queda a medias, que es un fracaso. Hay que decir las cosas como son. Y, bueno, en el caso de Ecuador, es muy complejo manejar el escenario a tal punto que las personas del gabinete que manejen tanto gobierno como economía, pues todavía hay ciertas dudas, a pesar que el presidente Daniel Loasín ya ha mencionado cuáles serían las personas, pero se ha filtrado en la prensa cierta información como que, al parecer, van a ser cambiadas las personas, tanto en estas dos carteras de Estado, como en economía, como en gobierno, que son dos pilares fundamentales. Entonces, esperemos que exista gobernabilidad en el caso de Ecuador. En el caso de Argentina también va a encontrar un tema de dificultad en gobernabilidad, Javier Milego. Pero no son temas imposibles de superar. En el caso de Ecuador tenemos que abordar un déficit en el presupuesto general del Estado que podría abordar hasta 10 mil millones de dólares para el año 2024. Aparte de eso, tenemos una crisis energética, una deuda eléctrica. Tenemos que pagar a Colombia, Perú, la energía que nos han prestado, por decirlo así. Y, bueno, tenemos en general una crisis que yo la denomino del ser al cuadrado, por sus iniciales, doble S, doble E, doble E, una crisis existencial de Ecuador. Una crisis en seguridad y una crisis social va a terminar con casi 50 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes del gobierno de Lazo. Se ha ido duplicando este indicador en los últimos tres años. De 14 pasó a 28 y de 28 va a sobrepasar 50 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. Una crisis social, una alta migración sigue creciendo de manera estrepitosa porque no hay plazas de trabajo, el mercado laboral está deprimido, está en crisis. Las remesas están creciendo de 4 mil 300 millones de dólares en 2021 a 4 mil 700 millones de dólares en 2021, es decir, creció 10% y va a sobrepasar 5 mil millones de dólares en 2023. Es decir, las cifras en las que deja el presidente Saliente Lazo son peores de las que las encontró. Dos indicadores, por ejemplo, riesgo país. Tomó con 700 puntos ENVI el riesgo país y lo está dejando en 2 mil, se triplica. Y bueno, si hablamos también del déficit del presupuesto general del Estado, igual tomó un déficit cercano a 3 mil, 4 mil millones de dólares y lo deja en más del doble. Esas son las cifras, aparte de las cifras de inseguridad, de desempleo, de pobreza multidimensional, la deuda per cápita llega a ser aproximadamente 3 mil 500 dólares de deuda pública per cápita, ¿de acuerdo? Cuando Colombia y Perú manejan cifras de 2 mil aproximadamente. Nosotros casi el doble de deuda pública per cápita, más endeudados, con más pobreza, con más inseguridad. No quiero parecer pesimista, pero así son las cifras en rojo, como deje el presidente Semiente Lazo. Antes de seguir en este análisis, hay un dato que mencionaste que a mí me parece importante profundizar. ¿Por qué crees tú que la elección de mi ley y la eventual dolarización de la economía argentina podría llevar a una integración monetaria regional? En el Ecuador hay dolarización, en El Salvador también, en Panamá también, y ahora eventualmente Argentina. Pero hay otros países que han manejado bien su política monetaria. Estoy seguro que no estarían pensando en cambiar su régimen monetario por el dólar, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Uruguay, Paraguay. O sea, no todos los países han llegado a una situación en que la gente prácticamente considera inservible su moneda. Entonces, ¿por qué pensar que la elección de mi ley, y repito la eventual dolarización de la economía argentina, que no es un hecho todavía, podría llevarnos a una integración monetaria regional, como dijiste hace un momento? Bueno, aproximadamente son nueve economías en el mundo que manejan el dólar como moneda oficial. Aquí en América, pues obviamente Estados Unidos, que es donde surgimos el dólar, el limite de la Reserva Federal. Pero tenemos a Panamá, ya más de 100 años que tiene el dólar como moneda, de manera paralela, pero es la moneda que más se maneja en Panamá. Tenemos a Ecuador, casi cuarto de siglo de dolarización, después de El Salvador, un poco después de Ecuador, adoptó también la dolarización en El Salvador. Ahora va también en ese camino a Argentina, para evitar esa espiral hiperinflacionaria, va enseguida a notar los efectos, como Ecuador lo notó. La tasa de inflación promedio en los últimos 20 años ha sido casi 4%, y la tasa de variación del PIB, la tasa de crecimiento de la economía, se ha presentado de una manera muy similar, 4% también. Entonces se logra al menos mantener una situación donde la inflación no carcome a la economía, van al mismo ritmo, al menos, como en el caso de Ecuador. ¿Y por qué la integración monetaria regional? Bueno, se está dando ahí un proceso de integración a nivel de América Latina, un proceso de dolarización natural. Ahora es Argentina, también Costa Rica ve con buenos ojos un proceso de dolarización. También otros países en América Latina están atentos a lo que pasa. Y es la manera más práctica de proponer a una integración a todo nivel. La integración monetaria puede proponer una integración comercial y económica financiera. Entonces, en los próximos años, obviamente esto no es a corto plazo, no es a mediano plazo, pero sí veremos que en el transcurso de los próximos 10, 15, 20 años, otros países se sumarán al tema de la dolarización, porque así no hayan tenido espirales hiperinflacionarias otros países, pero a largo plazo ven que más les perjudica estas devaluaciones ficticias monetarias para tener más competitividad en el sector externo de la economía, en sus exportaciones, por ejemplo. Pero no logra controlar los efectos nocivos de tener estas distorsiones con monedas débiles. Entonces, yo lo veo de manera visionaria, que a futuro los países se van a integrar en América Latina. Y esto implica hacerlo con una moneda dura, una moneda estable. Y sea como sea, el dólar maneja dos tercios de la masa monetaria global, es la moneda más fuerte en reservas, en el internacional. No hay vuelta que dar. Realmente, llámese el gobierno que se llame. ¿Quién iba a imaginarse que Argentina, siendo una cuna del socialismo del siglo XXI, va a optar por la dolarización? Creo que eso no estaba en el libreto para nadie. Independientemente de gobiernos de derecha o de izquierda, se va a dar este proceso natural de integración monetaria, y no con cualquier moneda, sino con el dólar, porque eso nos da una ventaja competitiva frente al mundo. O sea, como bloque comercial, frente a la Unión Europea, frente al bloque asiático, elimina barreras en el comercio internacional, elimina distorsiones ficticias monetarias, y a largo plazo, pues, genera crecimiento económico. Eso es lo que van a palpar el resto de economías, y seguramente se van a integrar monetariamente. Y esto es vía dolarización. Espero poder ver este video luego de unos años para, de alguna manera, ver que por ahí va el tema, que sí se tenía razón. Yo lo veo así. Ojalá sea así, y tendremos, pues, a futuro para ver si es que esta predicción se cumple o no. Andrés, regresemos a nuestro país. Todos sabemos el grave problema de inseguridad que vivimos en este momento, y aquello no va a cambiar de la noche para la mañana. Es un proceso que va a tomar algo de tiempo. De igual manera, el crecimiento económico que requiere la nación no es un tema de abrir y cerrar los ojos. También es un asunto que toma tiempo. ¿Cómo ves el asunto de los subsidios que maneja el país en este momento? Y muy probablemente no se puedan mantener a través del tiempo. De alguna manera, el gobierno tiene que tomar medidas que demanden un mayor sacrificio de sus habitantes. ¿Crees tú que esa medida está en los subsidios? Sí, respuesta categórica. Voy a dar cifras. Cuatro mil millones de dólares anuales en tema de combustibles. Significa los subsidios. No, el costo de oportunidad, porque hay otra discusión. Dicen que no es subsidio. Bueno, no hay que ahorrar la píldora. Al fin y al cabo, el país recibe menos recursos por vender por debajo de los precios internacionales. En materia de combustibles, cuatro mil millones de dólares anuales. En materia energética, otros dos mil millones. ¿Y quiénes se benefician? Pues en gran medida, personas naturales, personas jurídicas, que sí tienen capacidad de pagar los precios a niveles internacionales. Tenemos tanto los combustibles como la energía, que son la mitad del precio que se maneja a nivel internacional aquí en América Latina. Ni siquiera lo comparo con países del primer mundo. Entonces, destinar, imagínense, cuatro mil más dos mil, seis mil millones de dólares anuales a las arcas fiscales para garantizar temas que han sido descuidados. Tenemos ahí seguridad, salud, educación, esos tres ejes primordiales. ¿Pero cómo? No se trata solamente de transparentar precios a niveles internacionales, sino de redirigir esos recursos de manera eficiente, oportuna. Se puede crear fideicomisos para que esos recursos que ingresan al Estado sean dirigidos exclusivamente a estas áreas prioritarias, como seguridad, salud y educación. Doy cifras. Nueve mil millones de dólares gasta el Ecuador en el presupuesto general del Estado en lo que se refiere a gasto público en sueldo y salario. Esto es casi el 8% del PIB, el Producto Interno Bruto, anualmente. ¿Cuánto gasta América Latina? En promedio el 4 o 5%, casi la mitad de lo que porcentualmente gasta el Ecuador respecto al tamaño de su economía. Y es paradójico porque gastamos mucho más, pero no tenemos acceso a seguridad, a salud y a educación. Entonces hay que hacer bien las cosas, nada más. Es cuestión de eficiencia. Y si bien es cierto, el tiempo es corto para el presidente Daniel Obracín, pero con su preparación académica, con su equipo asesor económico, pues si es que quiere impulsar temas de cambios estructurales, lo puede hacer y lo debe hacer. Hablemos un poco, Andrés, justamente de esos cambios estructurales. Si consideramos que el denominado bono a la pobreza comienza con el régimen de Yemil Mawad, y hoy tenemos muchas más personas recibiendo un bono a la pobreza, eso quiere decir que ese bono emitido hace más de 20 años, pues no ha resuelto la calidad de vida de los ecuatorianos de ese extracto socioeconómico. Evidencia de que los bonos de pobreza, llámense como se quieran llamar, no resuelven una situación de fondo. Y entonces, ¿de alguna manera algún gobierno deberá comenzar por cambiar esa estructura de los bonos de la pobreza? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, evidentemente las políticas asistencialistas y populistas no dan resultados en el largo plazo, bien lo has mencionado, estimado Gonzalo. Seguimos con problemas estructurales en pobreza, ¿no? Imagínense, cinco décadas de ser un país petrolero. Sí, dos booms petroleros, década de los 70 y década de 2010 hasta 2014 aproximadamente. Y, paradójicamente, Ecuador sigue estancado en los mismos niveles de pobreza de hace cinco décadas, ¿no? Entonces, los subsidios deben cumplir una misión específica, estratégica, como en Estados Unidos, en la Unión Europea, subsidio en donde pueden obtener una ventaja competitiva, ¿no? Por ejemplo, subsidio en su agricultura para poder dar el siguiente paso a la agroindustria. Eso sí es un subsidio inteligente, cumple una finalidad, y, bueno, y además son temporales, no pueden extenderse de manera eterna en el tiempo, ¿no? En el caso de Ecuador, han sido aplicados de una manera desordenada, de una manera totalmente populista, y ahí están los resultados, cada vez más carga de gasto, y no logramos salir de la pobreza en grandes números, en grandes estadísticas, ¿no? Entonces, sí, o sea, Ecuador debe ya realizar las cosas de manera diferente. Si queremos resultados diferentes, no debemos de hacer siempre lo mismo. Y lo mismo ha sido que, especialmente en estos últimos años, en estas últimas dos décadas, post-dolarización, pues, se han asentuado muchos problemas por políticas asistencialistas que no logran sacarle al país del subdesarrollo. Obviamente hay grupos de atención prioritaria que, eso sí, pero de manera exclusiva, esos grupos de atención prioritaria, estoy hablando de ancianos, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, bueno, ahí sí hay que atender, pero no hay que universalizar la cobertura. Por ejemplo, lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana en extender y universalizar la cobertura de la seguridad social, lo que ya funcionaba mal, pues, lo terminó quebrando de una vez, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tomar medidas estructurales y diferentes. Entonces, eso incluye el tema de subsidios. Yo sé que es un tema álgido, pero si es que se comunica bien, si es que se hace una buena campaña, un buen marketing político, para que la gente entienda que, si bien es cierto, va a transparentarse a los precios, y eso significa pagar más, pero va a recibir a cambio esta prestación de servicios, ¿no? Otros países no se preocupan por eso, por eso pagan altos impuestos, por ejemplo, en Europa, pero no se preocupan porque al final van a terminar recibiendo buena calidad de servicios, ¿no? Es seguridad, es salud, es educación, que no es el caso de Ecuador. Entonces, debemos hacer las cosas de manera totalmente diferente. Y ya poner sobre el tapete estos temas como combustibles, precio de la energía, este subsidio significado a grandes empresas, por ejemplo, que el país deje de percibir anualmente, imagínense, o sea, casi 800 millones de dólares menos, ¿no? O sea, eso es casi otra crisis de octubre de 2019, solo por dar ese beneficio a empresas a pretexto de ser más competitivas, pero se supone que, por ejemplo, iban a estimular el tema del empleo, han pasado los años desde que quiso implementar eso el gobierno de Lenín Moreno y no ha habido tal. Entonces, no ha habido esa corresponsabilidad. Simplemente ha sido un beneficio sin una auditoría, ¿no? Entonces, no, por eso, para evitar estos temas no podemos tener un policía en cada esquina para ver que cumplan con las finalidades de las leyes y los incentivos, sino que transparentemos y que esos recursos se redirijan para lo que tanto requiere el país, seguridad, salud y educación. Economista Andrés Albuja, dos inquietudes. Volvemos a Argentina. El reto, el gran reto para ellos, para los argentinos, al presidente Milley, usted hablaba de esa pobreza multidimensional ya en Argentina. Como única válvula de escape de la dolarización en ese país, punto uno, ¿cómo va a afectar a ellos ya este nuevo cambio de la moneda, del dólar que es fuerte? Y se hablaba también de la dolarización regional. ¿Por qué no se aplica de una vez por todas? Con el pasar pues del tiempo y los estudios necesarios, ¿cómo lo hizo en su momento Europa con el euro? ¿Hasta qué punto nos beneficiaría a la mayoría de países de América Latina una moneda única, fuerte? Al margen que sea el dólar o no, esa es la siguiente inquietud. ¿Y cómo reaccionarían los argentinos ante esta nueva etapa que nosotros ya la pasamos hace veintitrés años atrás como la dolarización por la pobreza pues extrema que tiene ese país? Esas son las dos inquietudes, mi querido economista Andrés Albuja. Por favor, su respuesta. Perfecto. Primer punto, pobreza multidimensional y bueno, coeficiente del DIN y sí, hay una marcada diferencia entre clases, ¿no? en Argentina y el coeficiente del DIN también es un indicador hasta cierto punto digamos subjetivo y mentiroso, pero veamos a breves rasgos, ¿no? ¿Cuál es el PIB per cápita de Argentina? Llega a casi once mil, doce mil dólares. ¿Cuál es el de Ecuador? Seis mil, casi nos duplican, a pesar de tener también alta pobreza multidimensional. Es un país obviamente mucho más rico que Ecuador. Si se hubiesen dolarizado hace años, serían ahora, me atrevo a decir, capaz, casi el triple del PIB per cápita de Ecuador. O sea, tal vez un poco exagero, ¿no? Pero si ahora, sin haberse dolarizado en estos últimos veinte años, Ecuador no ha logrado sacar una ventaja para incrementar, mejorar su mejor, su nivel de vida medido en tema de ingreso per cápita, pues, imagínese, o sea, aún así, Argentina sigue siendo mucho más rico que Ecuador. Bueno, el presidente de mi ley tiene esa gran, ese gran desafío, digamos, para poder impulsar una dolarización sin que le cause estragos en lo social. Y claro, verán los efectos casi inmediatamente en cuestión de uno o dos años los argentinos que ya no tienen esa espiral hiperinflacionaria que logran controlar los precios, que no se va bajo su capacidad adquisitiva y la gente va a estar tranquila. Yo hablaría incluso que si es que hacen bien las cosas mi ley puede obtener una reelección. Entonces, eso va a ser también una vitrina para América Latina y no solo para América Latina sino para el mundo, ¿no? Recordemos que hay otras economías que también han sido dolarizadas, ¿no? Casi todas exitosas, solo hay un caso ahí de fracaso específicamente porque se dolarizó y luego dio marcha atrás y el resultado fue peor justamente por dar marcha atrás, ¿no? Pero en el caso de América Latina, pues, ¿en qué le beneficia a América Latina? Pues, que vamos a encontrar un mecanismo de integración monetaria que es el primer peldaño para ir a una integración comercial y económica financiera. Comercial porque se eliminan las barreras al comercio internacional y ya no existirían barreras y distorsiones ficticias monetarias de depreciaciones de ciertas monedas para darles esa ventaja a sus exportaciones, ¿no? Algunas economías no, sino que es transparentar y que ahí sí las reglas de juego son claras. O sea, esto propende justamente una integración comercial, una complementariedad económica, se eliminan costos de transaccionalidad en ciertos temas, se logra fortalecer el comercio bilateral o multilateral, ¿sí? Y eso es lo que América Latina va a experimentar. Obviamente habrán ganadores y perdedores, pero en el gran conjunto de las economías va a existir ganadores, porque no es solamente de manera aislada cada país, sino que cada país también está frente al mundo, no solamente la relación con Estados Unidos que dicho sea de paso es el principal socio comercial de la mayoría de países de aquí de América Latina, es el principal socio comercial de Ecuador y de América Latina también, la gran mayoría de países también es el principal socio comercial, ¿no? Estos son, estos son, Andrés, temas muy interesantes, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Para una próxima oportunidad creo que deberíamos conversar sobre esa posibilidad de integración monetaria regional como tú la estás planteando y la que están planteando otros países a través del BRIC, ventajas, desventajas. Te agradecemos mucho, Andrés, y estaremos en contacto en los próximos días. Muchas gracias y ojalá el presidente Daniel Lova así pues impulse esta política también de integración latinoamericana a nivel regional, ¿no? Aprovechando ahora la coyuntura con Javier Milen en Argentina. Así que bueno, un fuerte abrazo para ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Gracias, economista Andrés Albuja, analista económico. Vamos a la pausa y estamos de vuelta ya con el economista Marco Flores, también analista económico aquí en Encuentro con la Ciudad y la 1050M Voces con Libertad. Ya regresamos.